17 alumnos de grado medio del IES Tuvalcaín ya se encuentran en Italia realizando las movilidades de este curso 2019 que finalizan en este mes de mayo. Los alumnos llegaron el pasado fin de semana y estarán realizando las prácticas durante un mes en la localidad de Areso. Hemos ido dos profesores de proyectos europeos con 17 alumnos a Italia, a Areso en Italia, y han ido los alumnos a realizar un mes de prácticas. De los tres meses que realizan prácticas, dos lo hacen aquí en España y uno en extranjero. En este caso, como digo, a la localidad italiana de Areso, 17 alumnos, 6 de automoción, 11 de administrativo, que están realizando las prácticas en diversas empresas. Sí, el instituto, pues eso, desde formación profesional, hemos querido ampliar y complementar los estudios que tienen los alumnos y es dar un plus a los estudios con esta posibilidad de que los alumnos que estén interesados puedan realizar prácticas en extranjero con todo lo que ello conlleva y enriquecer su formación. Sí, bueno, tuvimos nuestros más y menos en el aeropuerto con el embarque, pero bueno, todo fue perfecto. Alguna maleta no llegó, ya se ha recuperado, pero bueno, sobre todo la ciudad es muy segura, tiene un gran ambiente estudiantil, hay muchos alumnos Erasmus y es un tamaño medio muy cómodo para ellos, se desenvuelven perfectamente, tienen un gran ambiente entre los 17, se organizan perfectamente para hacer las compras, las comidas, etc. y nada, ya los practicas, la gente es súper amable, todo el mundo los ha recibido perfectamente, aunque el nivel de italiano, aunque han estado durante cuatro meses estudiando italiano, pues no es el perfecto, pero vamos, la gente estupenda. Sí, sí, estamos permanentemente en contacto con ellos, les hemos acompañado durante la primera semana y han quedado en sus alojamientos y con las empresas perfectamente colocados y ahora tenemos una conversación por WhatsApp y por medios electrónicos y nada, está todo perfecto. Sí, bueno, un año más, pues eso, el East to Alcain, desde que empezamos con proyectos europeos, cada año vamos teniendo más movilidades y este año otra vez vuelve a ser el año que más movilidades realizamos, 27 en total, 20 de grado medio, 7 de grado superior entre las localidades italianas de Areso y Polaca de Breslavia. También, bueno, también tenemos alumnos de todas las familias profesionales y de todos los niveles, tanto de grado medio como de superior, con lo cual hacemos un servicio global a todos los módulos que tenemos al centro. De momento, los alumnos han tenido muy buena acogida y esperan aprovechar al máximo su tiempo con esta nueva experiencia. Pues hoy nos encontramos aquí en Florencia, estamos en el Palacio Viejo, pues una preciosidad venir aquí, es todo muy bonito y la experiencia, de momento, está siendo muy buena. Donde estamos es la ciudad muy tranquila y la gente es muy amable y muy maja. Estamos en Areso, es una ciudad bastante bonita y preciosa. Las prácticas las empezaré el lunes y me ha tocado en una librería. Hemos venido, si no, 17 compañeros y estamos por pisos y por casas rurales y estamos muy bien. Estuvimos el día 15 de mayo para estar un mes haciendo prácticas de automoción en un concesionario de la Fiat y es muy bonito todo de ver. Ahora mismo estamos visitando Perulla y estamos en Italia y todavía no hemos visto un solo ferrario. Estamos en la región de La Toscana. Solo sé que tres días y ya nos hemos perdido cuatro veces. Estoy reclasificando el archivo de alguien que donó cuando falleció sus descendientes. Donaron su archivo aquí y lo estoy reclasificando, ordenando por autores la obra y luego anotándolo y ya pongo la etiqueta y ya en su orden correspondiente. Estamos en la biblioteca, en el archivo de la Casa Cultural Petrarca, en la zona de reclasificación de las donaciones que hacen aquí. Muy bien, supongo que encantada. Sí, estoy encantada porque también tengo cierta sensibilidad con los libros antiguos y los archivos y es la tarea que mejor se ajusta a lo que me gusta aprender. El IESTU Balcaín con esta habrá realizado las 27 movilidades de este curso 2018-2019, siendo uno de los centros de Aragón que más movilidades realiza. Una experiencia donde los alumnos aprenden su formación, les permite viajar y perfeccionar otros idiomas. ¡Gracias!